Pues prácticamente una hora y 47 minutos en la puerta de la casa de la madre y no me lo ha querido entregar. Una disputa entre Paulina Rubio y el mismísimo conductor mejor conocido como Colate terminó con policías y todo. Entérate de todo este pleito el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, algo que les decimos continuamente en Famous Close Up es que la vida de los artistas en algunas ocasiones es más emocionante que en las telenovelas y en las películas. Hoy te traemos uno de los temas que ha estado más caliente y más picante en el mundo del espectáculo y es acerca de la chica dorada Paulina Rubio. Todos conocemos que últimamente Paulina Rubio ha sido tendencia en los medios de comunicación debido a ciertos comportamientos que ella ha tenido públicamente. Entre ellos durante el confinamiento pues vimos a Paulina Rubio muy extraña en un video donde muchas personas titularon que Paulina Rubio estaría bajo los efectos de sustancias ilícitas. Sin embargo esto no se confirmó pero los padres de sus hijos con los cuales lleva bastantes pleitos constantemente han asegurado en múltiples ocasiones pues que Paulina Rubio debería someterse ante los juzgados a una prueba para detectar si ella está consumiendo sustancias ilegales. Sin embargo esto no ha llegado a un punto a que un juez lo haya aprobado por el momento. Lo que sí es cierto es que Paulina Rubio no se lleva para nada bien con los padres de sus hijos y uno de ellos es precisamente el padre de Andrea Nicolás que es un conductor bastante afamado a quien conocemos mejor como Colate. Este fin de semana pues Colate tuvo la oportunidad de compartir su hijo con Paulina Rubio es decir el pequeño de 10 años pasó todo el fin de semana con su madre. El día lunes Nicolás tuvo que ir a recoger a su pequeño sin embargo en el momento que se encontró en la puerta del departamento de Paulina Rubio pues estuvo esperando más de una hora 45 y Paulina Rubio estando dentro de la vivienda no quiso colaborar entregándole al pequeño Nicolás. Por ende las cosas se pusieron bastante calientes al punto de que el conductor quiso llamar a la policía para que vinieran a ayudarles. Este pleito agarró tanto pero tanta fuerza que los mismos policías llegaron al departamento. Sin embargo estando ahí con las autoridades pues no se pudo hacer absolutamente nada. Por ende Nicolás tuvo que irse de nuevo a su casa. Sin embargo en el momento que grabó Lenguas Calientes un programa para que él colabora. Aquí no tuvo piedad en contar cómo había vivido esta situación y esto fue lo que nos dijo. No, no, no quiero hablar de eso pero es de todos conocidos que tengo muchos problemas. Hoy he ido a buscar a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa bueno, lo de siempre y creo que eso era lo único que le pasa y me he tenido que venir después de una hora y 47 minutos sin mi hijo y bueno. Esto sería lo que dijo Nicolás en el programa donde él colabora como conductor. De hecho Nicolás no dejó pasar el momento para confirmar que es una mala idea de que las madres constantemente ataquen los padres a través de sus hijos ya que Paulina Rubio no sería la primera vez que hace algo de este tipo ya que el hermanito del pequeño de Andrea Nicolás pues básicamente sufre los mismos problemas. Paulina Rubio no le deja ver a su padre Gerardo Basua incluso en una de esas ocasiones pues el mismísimo Colate dijo que él estaría totalmente dispuesto a ayudar a Gerardo para que viera a su hijo. Pero también a través de este programa le mandó otra indirecta bastante directa a Paulina Rubio. Eso a mí me parece siempre que es una falta de inteligencia emocional porque realmente a quien se hace daño hablando mal del otro es al propio hijo pero el propio hijo lo digiere de tal manera que se acaba volviendo en contra del otro padre cuando es mayor. ¿Qué opinan acerca de todo esto? Realmente esto se está volviendo bastante controversial. Otra de las cosas que afirmó en esta entrevista ya que el resto de los panelistas pues no perdieron la oportunidad de hablar abiertamente acerca de este tema porque realmente implica a una de las personas y una de las estrellas más grandes de México quien es Paulina Rubio y siendo un programa de espectáculos no lo podían dejar pasar. Así que Nicolás para cerrar todo este tema dijo lo siguiente ¿Qué opinan acerca de todo esto? Los quiero leer ya mismo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Facebook.